Música Con una multitudinaria asistencia se llevó a cabo el especial acto de posesión de Luis Alberto Monsalvo Géneco como gobernador del departamento del Cesar. Entre muestras musicales, emotivas intervenciones y lluvia de aplausos, el nuevo mandatario de los cesarenses inició esta nueva etapa de gobierno. En la Plaza de Bandera se llevó a cabo este acto que le dio inicio a una nueva etapa institucional de gobierno. Bajo el liderazgo de Luis Alberto Monsalvo Géneco, quien en presencia de más de 2.000 asistentes, entre autoridades departamentales, municipales, exgobernadores, exalcaldes, familiares, amigos y comunidad en general, ratificó su compromiso con el desarrollo del Cesar. Nos sentimos llenos de alegría y mucho compromiso para enfrentar toda la responsabilidad que se avecina. Esperamos que los primeros 100 días de gobierno sean de muchos resultados, por eso desde ya estamos planificando cantidad de cosas por hacer. El evento, que inició con ambientación previa de la artista Eliana Géneco y un tedeo impresidido por un monseñor Oscar José Vélez Cisaza, también sirvió de escenario para la imposición de banda del nuevo alcalde de Valledupar, Mello Castro González, con quien el gobernador prometió encaminar la ciudad por la senda del desarrollo, al igual que con los 24 alcaldes del Cesar. Junto al Mello Castro, quiero que resolvamos el problema de movilidad en Valledupar. En los últimos años, el CIVA ha construido vías con las especificaciones técnicas que requiere el transporte público masivo. La malla vial se ha ido poniendo a la altura, pero aún no vemos los buses. Quiero notificar a la ciudad mi compromiso de contribuir para que el sistema integrado de transporte opere con una flota de buses modernos, como lo merece nuestra capital y su gente. Este histórico momento, de quien con humildad vuelve a recibir la investidura de administrador departamental, convertido en un líder destacado y querido por los ciudadanos, como resultado de un buen ejercicio administrativo durante su primer gobierno 2012-2015, marca el inicio de una nueva era para el progreso del Cesar.